Hola. Sí, buenas noches, señor. La señora Elsa, por favor. ¿De parte? Dígale que le habla Juan Caparazzo. ¿Eh? Juan Caparazzo. Eh, bueno. Hola. Señora Elsa. Sí, señor. ¿Quién es usted? Caparazzo, señora. Y usted no me conoce, posiblemente, aunque yo la vi varias veces... Sí. ...en la iglesia de Villa Hidalgo. Ah, sí, sí. Claro. Sí, tiene razón. Sí, yo sé que usted hace una obra que para todos está bien, porque ustedes reúnen ropa, inclusive esta es ropa de Italia, que luego venden para recaudar fondos. Sí. Y yo tengo la información de que usted las vende y recauda fondos, pero los fondos se los guarda usted. ¿Puede ser que semejante calumnia, señora? Puede ser, sí, una calumnia, sí, semejante. Mire, la que... la ropa que se vende ahí es carita, no yo. Ah, no, es usted, de manera... No, nada que ver. De manera que usted no mete la mano como... No, yo soy voluntaria nada más ahí. Está bien, pero siendo voluntaria, ¿no tendrá la voluntad de cazar un mango y llevárselo? ¿Para qué? Sí, no, señora, imagínese, usted tiene a mano un movimiento de dinero, y yo no la juzgo mal, pero la tentación es más grande que la bicicleta. Usted está realmente loco. No, yo no estoy loco, señora, le estoy diciendo la verdad. Y si usted está en este momento dudando de lo que yo le digo, es porque usted realmente mete la mano en la lata. ¿Por qué no se va a la puta que lo parió viejo atrevido? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué me dice viejo? Porque es un viejo atrevido. Yo soy viejo, además, atrevido también. ¿Hola? No vamos a tolerarlo de viejo. No, no, realmente. La falta de respeto abierta al doctor Tangalaca, por favor. Una más, eh. Media pila los oyentes. No, no, porque venía bien la charla. Hay que llamar. De nota en su lenguaje, en sus reacciones, que está tapando el asunto, como diría usted, doctor. Vos viste que la ETA ha estado muy bien esta hija. Muy bien. Pero, doctor, a mí después me cuesta esto, porque... Sí. Ojalá atiende el dorima que atendió antes, mi padre. ¿Hola? Señor, yo estaba hablando con la señora Elsa y cortó impunemente la conversación. Ahora, ¿usted por qué atiende el teléfono? Usted está haciendo el papel de alcahuete. ¿Eh? Y claro, usted es un alcahuete, porque yo estoy hablando con ella y usted ahora atiende el teléfono. ¿Y? No, y las pelotas, señor. ¿Y qué problema hay? No, el problema es que usted no tendría que atender el teléfono. ¿Y por qué? Y porque no es para usted el llamado. No, porque toma la teta, Dios mío. ¿Cómo toma la teta? ¿Qué palabrotas? ¿Cómo dice esas palabrotas? ¿Y quién es usted? Y yo se lo dije a ella, campanazo. ¿Y quién es campanazo? El que te rompió el hortazo. ¿Hola? Bueno, por lo menos ha cerrado ahora, ¿no? Sí, claro. Se ha podido desquitar. Usted no puede perder ninguna, doctor, ¿eh? No puede. Me siento mejor ahora. Si no la gana, la empata. Mirá, ahora recién veo acá que el marido se ha marcado.